La democracia y el respeto a los derechos humanos son, entre otros, valores preciados en el mundo global. Que un régimen de gobierno acabe con esos valores es motivo para que en el mundo se enciendan las alarmas y eso es lo que ha pasado con Venezuela. Las sanciones no son la causa de la tragedia que vive nuestro país. Las sanciones son consecuencia de la destrucción de nuestros más caros valores por parte de ese grupo de delincuentes y cómplices que insisten en llevar a Venezuela el caos sin importarles la muerte, desolación y angustia que van dejando en el camino. Las sanciones son el mecanismo de presión que encuentra no un país, sino la comunidad internacional para forzar a los protagonistas de un régimen de las características del venezolano con el objetivo de que se reencauce. Son quizá el último mecanismo no violento para lograr que se restituyan los derechos que han sido confiscados en nuestro territorio nacional. Precisamente ayer, el principal responsable de la violación de derechos humanos en Venezuela, Nicolás Maduro, hizo uso del derecho de palabra en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es un contrasentido, es realmente una barbaridad que uno de los genocidas más señalados del mundo actual se atreva a ir a ese espacio a hablar de derechos humanos, pero peor aún, que allí lo reciban. Pero como Dios existe, simultáneamente la Unión Europea sancionó no a Venezuela, sino a 19 personas vinculadas a esta barbarie. ¿Quiénes son esas personas? Cómplices de la dictadura, que se disfrazan porque no lo son, de dirigentes políticos del régimen y de la oposición, de magistrados, de militares, de rectores del CNE. Es gente que decidió sumarse a la destrucción de un país. Gente que por poder y o dinero son capaces de entregar principios, valores, respeto a la dignidad y a los derechos de los otros. Así que es muy importante asumir que la crisis profunda que vive Venezuela tiene que ver con la destrucción de la democracia, la destrucción institucional, la violación de los derechos, el colapso de la industria petrolera, agropecuaria y turística. Nuestra crisis tiene que ver con la destrucción de la economía, el intento de aniquilación social y cultural de toda una nación. Y nada de eso tiene que ver con las sanciones. Todo ello tiene que ver con la deliberada acción de unos delincuentes y de sus cómplices nacionales e internacionales. Pero igual que en Cuba, quienes tienen secuestrada a la sociedad justifican la debacle en las sanciones y en un supuesto bloqueo. Y yo me pregunto, ¿por qué si hay sanciones y bloqueo? Los anaqueles de miles de bodegones o minimárquets están abarrotados de productos importados que, por cierto, son incomprables para millones de venezolanos que ganan un dólar al mes. ¿Dónde está la producción nacional y la seguridad agroalimentaria? Fueron las sanciones las que destruyeron la industria petrolera y la agropecuaria. ¿Por qué países cuyos antilíderes están sancionados, caso Irán, no solo producen petróleo y gasolina, sino que nos la venden a los venezolanos? Pero podemos hacer otra pregunta. ¿Es culpa de las sanciones que esta dictadura persiga, aprece, empuje al exilio o mate a quienes pensamos distinto? Creo que estas son buenas preguntas que podríamos dirigir a la impresentable representante de la ONU nacida en Bielorrusia, Alena Duhan, quien en su currículo manifiesta una línea de investigación centrada en el impacto negativo que producen las sanciones a los ciudadanos de diversos países. Si a eso se dedica, ¿podíamos esperar algo distinto a lo que produjo? Obviamente no. La señora vino a Venezuela, aliada con el dictador Maduro, para justificar en las sanciones esta debacle que vivimos. Vino con gringolas en los ojos para mirar únicamente lo que quería mirar. No le importa la ausencia de democracia. Tampoco le interesa la actitud totalitaria de Maduro, ni la violación de derechos humanos, ni el grave nivel de depauperación al que estos delincuentes han llevado a la nación venezolana. Es que la mayor sanción que tenemos los venezolanos es el inepto de Maduro desgobernando al país. Muy bien por ti, Alena. Dime ahora, ¿quién levanta la sanción del hambre, de la desnutrición, de la pobreza, de la miseria, del estancamiento, de la hiperinflación, del desempleo o del subempleo, del salario de hambre que no llega a un dólar mensual? ¿Por qué no visitas un par de días a Maracaibo o a cualquier ciudad o pueblo de Venezuela para que veas cuáles son las verdaderas sanciones que Maduro ha impuesto a la nación venezolana? ¿De verdad crees que levantando las sanciones que decenas de países han decretado en contra de Maduro, la situación de nuestra gente va a cambiar? ¿No ves que se hicieron acuerdos para manejar políticas contra el COVID-19 con la Organización Panamericana de la Salud y la dictadura los burló? ¿Has visto cómo alimentos y medicinas han sido excluidos de las sanciones y eso no ha redundado en beneficios para nuestros ciudadanos? ¿No ves que estos señores lo que han hecho es someter a los ciudadanos a la peor de las persecuciones y robarse el dinero producido por las empresas públicas para después destruirlas? Alena, ¿por qué no abogas por elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables para que veas cómo largamos largo al carajo a Nicolás Maduro y se acaban las sanciones a él y a sus cómplices? ¿No te parece que esa sería la mejor fórmula para terminar esas sanciones? Gracias tenemos que darle los venezolanos a los países que se han preocupado por nuestra tragedia y ejercen mecanismos de presión para tratar de revertir el camino al precipicio al que nos empuja Maduro. Ya vemos, Alena, que te has dedicado a exigir el cese de las sanciones no solo en Venezuela, sino en otros países como Cuba o Siria, pero además estás vinculada a Lukashenko, quien ha confiscado las libertades en tu país. ¿Qué podemos esperar entonces los venezolanos? La lucha por lo bueno no debería tener ideologías y todos estamos claros en que lo que está pasando en nuestro país responde a la acción de un eje del mal que ha decidido apoderarse de nuestro presente y de nuestro futuro. La buena noticia es que no van a poder. Con nuestra lucha y el acompañamiento internacional vamos a lograr vencerlos. Mantengamos la esperanza intacta. Venezuela triunfará. Es la hora de la resistencia. Viva Venezuela Libre. Venezuela. Venezuela.